Bueno, ya hemos desayunado y todo y nos hemos venido a hacer la mítica foto en... Mira, no te la voy a ir aquí. No se ve nada. En el cartel de Vuelva, en Las Vegas. Y mirad, estamos justo al lado del aeropuerto. Madre mía. Es que nos va a volar, si es que Las Vegas tampoco es que sea muy grande. Tampoco hace falta que esperemos. Nos hemos parado porque de camino, a 8 minutos, tenemos la presa Hoover. Y mirad, ya estamos en pleno desierto rocoso, ¿a que sí? De verdad, hemos pasado, os he grabado imágenes, hemos pasado por una zona de montañas con un lago maravilloso. Mirad que bonito es todo esto. Mirad que bonito es todo. Hemos parado a echar gasolina y mirad donde estamos. ¡Qué gasolinera más chula! Lleno de paneles de estos para que pongas tu foto y luego mirad ahí el cartel de Welcome to Arizona. Mirad, la gasolinera es súper guay. Y aquí está Becky. ¿Te voy a manejar hasta 2 minutos? Sí. Va a suelta en el coche. Tía, ya me he pasado, me cago en la leche. Pues, pues... ¿Dónde estamos? ¡Desierto! Ok, desierto. Desierto y ya se empiezan a ver un poquito de las montañas y los cactus. Mirad donde estamos. Ahora sí que puedo decir que esto es lo más impresionante que he visto en mi vida. Becky. ¿Qué te parece? ¡Fantástico! Ha sido el peor viaje en cuanto a... Mil horas. Dios mío, se nos ha hecho eterno. Y pensábamos que habíamos venido mal. O sea, que habíamos llegado a un parque, solo parque. Pero no. Mirad. Mirad lo que tú no me hiciste. Y lo mejor de todo hoy fue... Fue gratis. Encima. Llegamos a la puerta y pone 30 dólares. Y yo... Y dice... Hola chicas, estoy sin suerte. Hoy es gratis. Y yo... Vale. Pues vale, me quedo aquí. ¿Qué me quieres? Mirad, hemos encontrado a Bambi. Comiendo. Te explico lo que estamos haciendo. Como no teníamos ni idea de dónde veníamos, pues... La historia es que vas pasando por cada punto, por cada mirador y te vas parando. Y este es el... ¿Cómo se llamaba este? Creo que este es el Gran Viewpoint. ¿No? Creo que sí. Así que nada. Vamos a hacer un video de este, mi foto, Snapchat y de todo. Estrés. 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 Mirad que cara de destrozada tengo Bueno, ha habido un momento Bueno, vuelvo atrás Cuando estábamos grabando en el Gran Cañón Ha habido un momento que ha empezado a hacer muchísimo, muchísimo frío Nos hemos puesto la sudadera, ella la chaqueta Horrible Y encima estaba anocheciendo Entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacer las fotos rápido Y por eso allí no he grabado nada Y luego hemos tardado un montón en llegar hasta aquí Porque había los coches que querían salir del parque y demás Y qué más, hemos llegado al motel Estamos en un motel de carretera Que mañana os voy a hacer un room tour Y es en plan psicosis ¿Habéis visto la película de psicosis? Pues igual Se llama Rumei Rumei, creo que se llama Rumei Y es para todos los que hacen la ruta del 66 Hay un montón de Harleys ahí aparcadas Así que bueno, esperamos que no... No nos pase nada esta noche No, espero Mañana nos espera Tiene un piquete de alguna hormiga o algo Tú Que no pase Ay, calla por Dios Mañana tenemos 10 horas Hasta San Francisco Así que va a ser muy divertida la cosa Y nada La verdad es que ha sido genial, ¿verdad? Gran cañón Hemos llegado muy tarde Pensábamos Pensábamos que era hacerse una foto y ya está Y no Había muchos miradores Y... Yo, sinceramente Quiero volver Nos ha quedado por ver El gran cañón Pero la zona sur Y nos ha quedado por ver también El... ¿Cómo se llama? Las cuatro esquinas Las cuatro esquinas Queremos venir otra vez a Arizona A una cosa que se llama... Bueno, una cosa Está en el suelo y se llama las cuatro esquinas Entonces, si pones tus pies y tus manos Son las cuatro puntas Una es Utah, Nuevo México Arizona y Colorado Entonces, puedes estar en los cuatro estados a la vez Así que queremos venir En nuestro próximo viaje Aparte de Los Ángeles Es ese Y también ver el gran cañón Pero la zona sur Y también el... Horseshoe Es que no sé si es shoe horse O horseshoe Horse Bueno, se llama... Pie de caballo Y es una roca Rodeada por el río Por el río del Colorado Ah, es preciosa Horseshoe Horseshoe Así que nada Que... Vamos a descansar Y mañana os hago un room tour Y se acabó nuestro viaje Buenas noches Bueno, os voy a hacer un room super rápido tour Que nos queremos ir ya Y mirad Este es El motel De carretera Super tejano Bueno, estamos en Arizona Mirad Luego vienes por aquí Y tienes un microondas Una nevera Un baño Esta soy yo Y una bañera Y ya está Y esto es todo amigos Ahora os lo enseño desde fuera Si queréis Pero vamos que es Que es un poco tétrico Sí, tétrico Pero vamos que Hemos dormido de maravilla Bueno, hemos decidido una cosa De última hora Que creo que va a ser genial Sí Nos vamos al otro gran cañón Estamos así de locas Pero es que está a dos horas ¿Cómo no vamos a ir de aquí Sin ver el gran cañón 2? O sea, el de El Sur El que es el monumento Fuimos a ir al National Park Y hoy vamos al monumento Y os voy a enseñar el motel Este es el motel Se llama Roomie Motel Ah, Roomie Yo creo que es el nombre del hombre este Sí Y mirad Los motoristas Y había Anoche había coches clásicos Y es la ruta del 66 Hemos llegado al río de Bueno, el río Colorado Mirad Es rojo Como podéis ver Mira las vistas Qué preciosidad Bueno, hemos llegado al último sitio Donde queríamos ir Que es este Como veis las montañas Y luego es el río Está justo el río Debajo de las montañas Y os hago una panorámica Porque es realmente precioso Digno de ver Veis todas las montañas Del Colorado Del Gran Cañón Qué maravilla Bueno, os cuento un poco Ayer fuimos al National Park Y hoy nos hemos venido en busca De lo que es el monumento Pero una vez llegas al Gran Cañón Que es el parque Son seis horas Entonces ni de coña nos daba ya tiempo Nos vamos a hacer las últimas fotos aquí En esta pasada de vistas Y vamos al In-In-Out In-In-Out Creo que se llama así A comer algo Y nos vamos ya Que tenemos listuras de camino Hasta San Francisco Sí, lo hicimos Ya lo hemos hecho Ya hemos visto dos parques Sin quererlo Porque solo contábamos con el de ayer Y al final hoy hemos dicho Venga, va Aunque lleguemos más tarde a San Francisco Esto lo tenemos que ver Espero que os haya gustado Todas las vistas Que os he intentado grabar Ha habido momentos En los que no he podido grabar Porque sí Foto Es una persona en medio De la carretera Varias veces Si es posible Foto rápida O Grabar Me he decantado por hacer fotos Y Y Vamos a San Francisco Mirad a quien tengo A Schumacher Bueno, nos quedan Solo Ocho horas La madre que me parió Ojalá existieran los Los puentes estos Que te metes y apareces en otro estado diferente O sea, no existen realmente Me lo he inventado yo Pero Las puertas estas astrales Ocho horas Hemos decidido que va a conducir Ah Qué daño Que va a conducir ella Hasta que se haga un poquito así de noche Y luego yo lo cojo de noche Y nada Hemos parado a comer antes Como unas gochas En el In-in-out In-out In-out Yo es que le digo In-in-out In-out Y ¿Y qué más? ¿Qué nos ha pasado? Ah, sí Que nos hemos quedado bajando del cañón Sin gasolina Pero sin gasolina Que yo ya he dicho Nos vamos a quedar aquí tiradas Y he soltado el coche Por la cuesta Había una cuesta abajo De dos millas Y he dicho Que sea lo que sea Y Hemos llegado justo a tiempo A una gasolinera En la que yo me he puesto muy nerviosa Becky se ha asustado De cómo Me estaba enfadando Porque no salía Gasolina De la manguera Y me he puesto Un poco agresiva Y me ha dicho Me das un poco de miedo Y he dicho Que va tonta Que va tonta Así que nada Pues no creo que No creo que sea muy interesante No sé cómo poner esto Es que nos está pegando Todo el sol de lleno No creo que sea muy interesante El camino a casa Así que voy a cerrar ya el vlog Porque supongo que cuando llegue a casa Sobre las dos o tres de la madrugada No me apetecerá cerrarlo Espero que hayáis disfrutado mucho Con nosotras dos No me apetece No me apetece No me apetece De nada